Música Agentes del organismo de investigación judicial destacados en la delegación regional de Punta Arenas detuvieron esta mañana a un hombre de apellido Campos de 28 años como sospechoso del delito de robo agravado. La detención se realizó a las 6 de la mañana tras allanar una vivienda ubicada en el sector de Fray Casiano. Los hechos con los que se vincula a este sujeto se dieron el 20 de noviembre del presente año, cuando en apariencia el sospechoso, quien viajaba en bicicleta, pasó frente a un local comercial donde elaboraba el ofendido, ingresó al lugar y mediante amenazas con arma de fuego le sustrajo dinero en efectivo y el teléfono celular. Posteriormente, el sujeto huyó del lugar y mientras lo hacía, presuntamente habría disparado un arma de fuego en varias ocasiones en contra del ofendido, aunque dichosamente no logró impactarlo. La investigación en contra de este sujeto inició en el mes de noviembre, culminando hoy con su detención. Con el allanamiento se logró la detención del sospechoso y el decomiso de evidencia importante para la investigación.